Corte 44 El plan de regulación de límites urbanos del transporte público de pasajeros y de carga para el área metropolitana de Guadalajara pretende que el transporte de carga no ingrese al área metropolitana de 6 a 9 horas y de 18 a 20 horas. ¿Van a la baja las carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto? Esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que entre enero y agosto de este 2019 se iniciaron cinco carpetas de investigación por ese delito, mientras que durante todo 2018 se integraron 17 indagatorias. En 2017 sumaron 29, en 2016 fueron 31 y en 2015 llegaron a 23 casos. Además, actualmente hay cuatro personas en prisión por el delito de aborto, pero todos son hombres que mediante violencia lo provocaron. Gracias por su atención, le invitamos a continuar con nuestra programación habitual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.